Después de las lecturas tan entrañables que acabamos de escuchar, el comentario evidentemente está de sobra. Y sobre todo está de sobra porque ya es Navidad en nuestro corazón. Y siendo Navidad las palabras están de sobra porque empequeñecen el misterio. Pero lo mejor que se puede hacer es emprender un viaje largo como el de María de los Caminos que hemos cantado. Y darnos cuenta que dentro de nosotros está creciendo el nacimiento del Señor. Está creciendo el establo y el pesebre con telarañas pero con unas inmensas ganas de que llegue el Señor. Y le sentimos llegar con la poesía de Isaías tan hermosa. De lejos por las montañas suenan los pasos de unos pies. El Señor que viene a través de la historia y de nuestra propia historia. Cuántos pasos hoy entendemos que hace años que escuchamos y sentimos. O también en la canción del cielo de los ángeles de San Lucas. Gloria a Dios en el cielo. Y a la vez paz a los hombres. Una canción que ha llenado de alegría y de fiesta las navidades de dos mil años. En el cielo la gloria de Dios. En la tierra a los hombres la paz. Cuando Dios resplandece de gloria en el cielo se instaura la paz en la tierra para los hombres. Y cuando los hombres se abrazan en paz en la tierra la gloria de Dios brilla en el cielo. Lo canta un ángel porque sólo el ángel podría juntar las dos cosas. También sentimos que en el corazón hay un ángel cantando. Y sentimos que igual ya puede nacer el Mesías en el cielo que en la tierra. En la gloria o en la paz. Y sentimos que nuestra vida y nuestro interior se pone en paz. Es como si todo, todo, se apiñara, se juntara e hiciera el caliente hueco de una cuna. Para que algo que esperamos desde siempre al final nos nazca en el centro del corazón y de la vida. Y esto que al final nos va a nacer, que ya nos nace en el centro del corazón y de la vida, es un niño. Tierno, desvalido, pero entrañable, muy nuestro. Los niños son de todo el mundo siempre. No son propiedad de nadie. La infancia es de todos. Y este niño es la infancia, la nuestra y la del vecino. La que tenemos y la que esperamos. La infancia que abre el reino de los cielos, como dirá ese niño mismo más grande y crecido. Si no os hacéis como niños, no entraréis. Y a la vez sentimos que esto que sentimos nosotros es algo hacia lo cual tendían las manos ansiosos y sedientos los abuelos nuestros, los viejos abuelos. Los hombres del paleolítico y del neolítico, los patriarcas y los profetas. Los israelitas del desierto y los egipcios del Nilo también. Cuántos abuelos nuestros que viven en nuestra sangre tendieron las manos siglos atrás hacia el misterio que nos nace justamente en el centro del paisaje del corazón. Es Navidad y sentimos que a la vez los brazos del niño nos cogen las manos y sin darnos cuenta como hacen los niños, jugando él con nuestras manos, nos las enlaza y se hace de golpe una danza inmensa de toda la humanidad. Y también sentimos que esto que nos sucede es el destino de nuestros hijos, de los futuros que vendrán dentro de miles de años. Si nuestros abuelos, desde la tiniebla de los siglos, alargaban las manos en silencio y en la noche hacia este misterio que nos nace, también este misterio que nos nace empieza a correr como un río invadiendo los siglos que vendrán. Y vendrán otros hombres y cantarán también y sufrirán también, pero tendrán la posibilidad de tener Navidad en su corazón. Y también sabemos que aquellos que no tienen Navidad en su corazón, que tienen la puerta cerrada como las posadas por donde pidieron entrada José y María, o que tienen la noche establecida en su corazón como los judíos de aquella misma noche, o que tienen incluso el orgullo de ser humanos creyendo que son humanos por ser personas sin más y no saben que es Dios el ser de lo humano, estos también de alguna forma sentirán sacudida su vida por el gran misterio que nos invade. Creo que lo que hemos de hacer esta tarde es hacer como los pastores. Estaban en la noche, pero vigilando, vieron al ángel, el ángel les dio el camino y se pusieron en marcha gozosos y corriendo hasta Belén. Gozosos y corriendo y Lujas, que sabe tantas cosas a partir de este momento, desde el momento en que los pastores se ponen de pie, guiados por el ángel y caminan a Belén, usa siempre los verbos en plural. Los pastores se ponen de pie, se pusieron en marcha y corriendo llegaron a Belén y encontraron al niño con su madre. Juntos, juntos, porque son pastores. Los pastores tienen un rebaño, grex en latín. Los pastores tienen un verbo que es congregar, con la crey, congregados los pastores. Caminaron y descubrieron al niño. Pero no lo descubrieron así sin más. Hay una idea muy bonita de San Lucas, que como sabéis, escribe en griego. Dice que los pastores fueron de prisa. No se puede uno dormir por el camino. El gozo es tanto que empuja y se va corriendo. Y juntos, congregados, no disgregados, ni segregados, congregados como nosotros, encontraron al Mesías. Solitariamente no se encuentra a Jesús. Se le encuentra en compañía siempre, dándose las manos. Y dando las manos a los que las vendían de lejos, nuestros abuelos. Y a los que de lejos le esperan, a nuestros hijos y nietos. Fueron rápidamente y encontraron. En griego San Lucas dice aneuron. Aneuron es aneurisco. Eurisco es encontrar. Y es un verbo famoso antes de Jesús, porque Arquímedes cuando encontró su fórmula, usó el verbo eurisco. Éurica, encontré. Pues el mismo verbo usa San Lucas para el Mesías. Lo cual está muy bien. Porque no es que lo encontraron. Uno puede ir por la calle y encontrar un coche que se le viene encima y darse el topetazo. No es este encontrar. El encontrar de eurisco en griego es encontrar del investigador. Descubrieron. No encontraron al Mesías. Le descubrieron. Es decir, le escupo en los ojos que lo venían buscando. Si no le buscaran, no le encontrarían. No es un encuentro. Es un invento, el Mesías. Un invento. Lo ven los que le buscan. Así pues, San Lucas, no se equivoca con un solo verbo, dice muchas cosas. Los pastores congregados llegaron a Belén y buscaron tanto que toparon con él. Lo inventaron. Lo descubrieron. No lo encontraron. Es que el niño Jesús, este que nos nace, es lo que nosotros queremos que seamos. Porque nos habita por dentro. Es lo que nuestros ojos ven que es. Es según nosotros somos. Así pues, que el Señor, queridos hermanos, que nos ha congregado como a los pastores. Que nos ha hecho alma de niños como la de los pastores. Que nos ha hecho sintonizar con el niño, que es la edad del hombre. Y que sabe, nos hace saber, que entraremos en el cielo, si somos niños. Nos da la gracia de ir por la vida con los ojos tan abiertos, que al final descubramos que el Mesías que buscamos, lo encontramos. Mejor lo descubrimos. Mejor lo inventamos con nuestra propia vida. Que esta fiesta de Navidad y esta celebración le abran de par en par las puertas de nuestra casa al Señor. Y que nos nazca, pero que nos nazca de forma que le sientan nacer. En las montañas, los pies de los que le buscan. En los valles, las sombras que le ofuscan. En la lejanía, las manos de los abuelos que le buscaron. Por delante, las manos de los nietos que clamarán hacia él. Y por todos lados, la inmensa presencia de Dios que se hace hombre para vivir con nosotros. Puesto que Dios creó todo para que el hombre llegara y Dios llegara a ser hombre. Ahora si podemos hacer el comentario, se os parece. Él sabía que decirlo porque en este centro tan navideño que constituimos, el Señor nace ciertamente a gusto. Gracias. 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 Gracias.